¡Hola! Vamos a este lugar increíble Pareciera como si fuera un shopping o un baile, un boliche Tiene varios pisos de altura Tiene varios pisos de altura Queda como un taller acá Esto era el ascensor Está buenísimo, boludo Tengo unos baños Es increíble lo alto que es Los detalles que tiene Estos son otros baños Un baño Baños Un poco de verde Un poco de verde ¿Qué anda? No, boludo No Una caja fuerte, loco Qué buena onda, boludo Nunca encontré una caja fuerte, eh La primera vez No, muy buena, loco Espectacular La verdad Y acá tiene una puertilla, a ver A ver si no encontramos un par de billetes No, no encontramos nada, loco Nada caja fuerte, boludo No, no encontramos nada No, no encontramos nada No, no encontramos nada La verdad que este lugar Es increíble Veníamos andando en bici Y encontramos un lugar Como de tres pisos, más o menos Es como de tres pisos De afuera se ve como si fuera Lo que era un shopping O algo por el estilo Acá tenemos un ascensor Hay una escalera Un saludo El lugar Un gril La verdad que es impresionante La verdad que es impresionante Tenía como pisos de mármol No, boludo, la verdad que este está buenísimo, boludo Hay mucho viento El gaff vous a ver Ayúcho, viento El bar El bar El bar Coloca la escalera por la que subimos Continúa Se hace como una escalera de servicio, de emergencia. Y bueno, como yo estaba cantando, veníamos andando en bici, nos encontramos a Penuvar con el monito, agarramos por el amo y nos fuimos. La verdad, es increíble, hay como unas barras. Una ventana redonda, con la alta de la ciudad. Mirá, acá está el ascensor. Sigue para arriba. Estoy más seguro que era un shopping. Como un paseo de compras o algo por el estilo. No tiene pinta otra cosa. Vamos al otro piso. La verdad que está muy impresionante. La verdad. Acá se puede ver lo alto que es. Muy bueno. Muchos peligros. No se trata de no caminar tan a la orilla. La verdad que no es un desaculo. Le sacaron todos los mudos. Le sacaron todos los mudos, la verdad. ¡Aquí lo mando! ¿Los todos están cargando? Sí, son dos escaleras Acá tenemos como una especie de residuo verde que era Fíjate en la dirección No, pero me parece que no es acá Igual son de 1926 Ahora seguimos subiendo Esperá que me pegue una vuelta para allá y... La verdad que esto es más de lo mismo Acá la verdad No, está espectacular Ahí está el ascensor Acá la altura sigue Estamos en uno, dos, tres Estamos en el cuarto que es el lugar Quiero mostrar acá A ver si se puede ver No quiero poner tanto Muy bueno Muy, muy bueno Seguimos subiendo No, 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 no Acá está, espectacular Dios Es increíble este lugar Me mató, me mató Fue esto de estilo libre Salimos a andar en bici Y encontramos de repente Esta tremenda licitación Que la verdad Quiero mostrar acá El cartel El cartel El cartel de... De presentación del lugar, ¿no? ¿Se fijan? A ver cómo está allá Cómo lo curan las coxileras No, este lugar está... Muy bueno Bueno ¿Y? Acá hay una cabida, ¿eh? Está de largo No No Podemos ver Que aún hay letras De longuera del boliche Espectacular Espectacular Muy bueno Acá podemos ver Evidencia de los grafiteros Que vinieron a hacer A ver, vamos a ver Que hicieron Este... Calculo que debe tener nada Un par de días Estos Estos al parecer son baños Si, son todos baños Venga Estos están mostrando un poco Es... La ciudad Y la altura En la que estamos Espero que les guste el video Gracias a todos los que comentan Y muy buena onda La verdad Muy agradecido Acá está el ascensor Otra vez ¡No! ¡Re alto! Ahí están las pesas ¿Los contrapesos serían esas? Un lugar espectacular Que tal está? Está buenísimo Acá me ha acompañado Mi amigo el mono Me amasa Siempre me acompaña El jabón Para todos lados Quería ver Quería ver si hay forma De poder... ¿Bueno? Quería ver si hay forma De subir allá arriba ¿Ven a ver las letras? No, no hay copas ¿Ven a ver? Ah... Sigue la escalera acá Bueno, sigue la escalera Ah... Acá está el ascensor Mirá que un ascensor chiquitito Sigue, hola Muy buena Muy buena Muy buena Ah... Mirá que está el motor del ascensor Está el motor del ascensor ¡Joder! Hay una caja Hay una caja Hay una caja ¿Para qué está? ¿Para qué está? ¿Para qué está aquí o no? Si... Esperá que quiero ir a visitar A ver a aquel lugar Y ya... Mirá, acá hay otro... ¿No? ¿No está? Ya está, ya lo tenemos Si puede ver De acá se ve toda la ciudad La verdad Acá encontramos una máquina No sé qué será Tiene como un piñón La verdad No tengo ni idea que es Tiene un piñón acá Tanque de agua Quiero mostrarles lo que es la altura Esa va Es increíble La verdad Es espectacular Acá parecía como que tenía unos canteritos Acá está lo del otro ascensor Bueno... Un espectáculo Y bueno... Espero que les esté gustando el video La verdad... Que vamos encontrando lugares Algunos de casualidad Algunos de casualidad Algunos porque ya tenemos las ubicaciones Estabamos descubriendo Y bueno... Esto es un lugar que no... Apareció de la nada Así que... Estamos... Contentos Así que bueno... Ahora... Vamos a seguir con la bajada Nos vemos ya Nos vamos bajando ya de acá La verdad que espectacular Es espectacular La verdad que para... Para hacer... Hoy de estilo libre Encontramos cosas espectaculares Como esas letras gigantes Este lugar es increíble Los grafitis Los grafitis Los grafitis La verdad que ya está en la entrada Hasta seguramente tengan todos unos videos Estaban todos juntos A ver... 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 Si ve... A ver... A ver... Bueno... Y esta parte también está muy buen Tremendo... Tremendo que le va ¿Hago parkour de ahí? ¿Quieres que haga parkour de acá hasta ahí? No, no, me mata Si mamármol con tierra tengo Están enfocando La verdad es muy buena Por las escaleras principales Hay películas No, no tiene nada No se agarró uno, no se lo tengo Pasa caseta Papá le enganchaba a algo, no? A mi camisola No hay shopping Acá hay como estantería Los vidrios Estoy más que seguro que era un shopping Un paseo de compras La verdad Espectacular Un saludo en nuestro lugar Y así nos vamos a ir yendo Un saludo a toda la gente Es la verdad Descantar Piden ahí que se van suscribiendo Se van a sumar a la familia Un saludo a la familia Un saludo a los buenos comentarios Por la buena onda Y así nos vamos a ir Y nos vamos Un saludo a todos